Hola, mi nombre es Roda Hernández, tengo 21 años, soy mexicana, pero vivo en Brasil ya hace 18 años y soy la Coordinadora General de Misión Rosario. Para mí el matrimonio es un compromiso que será entre un hombre y una mujer que deciden estar juntos hasta el último día de sus vidas. Es un amor fiel, es un amor exclusivo también, incondicional, porque amas a aquella persona por el simple hecho de que ella exista. La amas porque ella es. Y eso es muy hermoso, porque escoge ser una sola persona con ella, una sola carne, en que tú vives para ella, ella para ti y ambos para Dios. Que entras en una aventura en la que vas a poder ayudarla a crecer y ella te ayuda a crecer también. Que exige mucho perdón, siento que es una de las cosas más importantes que el matrimonio exige, porque somos personas y nos vamos a equivocar, tenemos muchísimos defectos, pero siento que en esos momentos de perdón, después que la regamos, cuando nos perdonamos, la relación se hace muchísimo más fuerte y el amor por esa otra persona aumenta cada vez más, se hace más fuerte, enquebrantable, realmente hace la relación más sólida. Y eso es muy bonito, porque también algo que es súper, súper importante y que veo que es algo fundamental en el matrimonio, es que seas vulnerable. El aprender a ser vulnerable, a mostrarte a ese otro tal cual eres, con todas tus heridas, con todos tus defectos, con todo tu pasado, y que esa persona lo abrace. Abrace tus cicatrices y te acepta y te ama a pesar de eso. Te ama con todo ese paquete de cosas buenas y cosas malas. Y sí creo que es posible, porque he visto muchos matrimonios que tienen 50, 60, hasta de 70 años de casados, o sea, toda una vida juntos, y que aún se dan la mano, aún se respetan, aún se tienen ese cariño y admiración, y se quieren muchísimo, es un amor muy fuerte, muy, 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 muy bonito. Y que creo que sí es posible, aunque no sea fácil. Siento que es como una flor, que tienes que regarla todos los días, es un cuidado diario, una conquista diaria, un sí diario que le das a esa otra persona, de querer estar con ella, de amarla como ella es, y ayudarla a ser ella misma, a ser plena, a ser aquello que ella está llamada a ser. Y es una manera también de poder amar a Dios, ¿no? Por medio de la otra persona y de también sentir su amor por ti. Entonces, no creo que sea fácil, pero al mismo tiempo sé que es un amor que vale la pena vivir, y que da mucha esperanza, porque también puedes ver por el medio de la otra persona, por el amor que te da, el amor que Dios te tiene a ti.